¡Suscríbete al canal! Las cartas que se usan menos, la triple mosqueta hace mucho que no se usa Pues uno de los mejores mazos con triple mosqueta actualmente es con la nueva carta De hecho, más bien al revés La nueva carta está jugando bastante porque es muy buena Pero con triple que te puede curar de una bola de fuego prácticamente entera o cosas así Funciona muy bien Entonces, el mazo es este de aquí El espíritu sanador, evidentemente Tío, espíritu de curación, yo soy capaz de llamarla de otra forma Trío de mosqueteras, horda de esbirros, pandilla de duendes, descarga, ariete, gigante y recolector de elixir Lo primero de todo, chicos, en la tienda abajo de todo, pues ponéis el código wizard porque es fundamental Os suscribís al canal si no lo estáis Y tenemos el mega mazo por jugar Y el de las niñas pillas El de las niñas pillas sí porque nos llevamos un emote gratis Este pues sinceramente no creo que lo juegue Porque no sé si os disteis cuenta Pero tengo 4.500.000 de oro Entonces, tampoco es que no sea especialmente necesario ¿Vale? Si tuviera un cofre sí porque me puedo llevar cartas Pero si no, no Entonces vamos a seguir subiendo copas en laver Y vamos a aprovechar Pues que tenemos esto Queda todavía además los 5 mejores mazos para la nueva aplicación No, no me olvido, no os preocupéis Y más cositas Así que vamos a darle caña que no se diga Entonces, lo suyo sería empezar con recolector Pero no lo tenemos El mago no nos viene muy bien para la triple Por razones obvias Espero que no tenga tornado, bola de fuego, tronco y zap Que es bastante probable Porque siempre que juego cosas de estas pasa Porque pasa Ha pasado El peca pues tampoco nos viene muy bien Vamos a ser sinceros 100% Y... Pues no sé Voy a meter un recolector ahí que atrás Voy a distraer al peca con el ariete, supongo O meterle a la horda a intentar matarlo rápido Mira, voy a meter Esto para distraer Y la horda para intentar matar rápido lo de la izquierda ¿Qué os parece? Porque es lo único así que veo medianamente viable Vale No le tegues a la torre dos seguidas Vale A ver El comienzo no ha sido Eso está bien Este va a ir al medio Porque si tira bola de fuego me lo voy a comer igual Y así pues no le da a los dos Que dentro de lo malo pues ni tan malo Tenemos dos recolectores A ver, tiene valquiria Para la triple es un horror Tiene flechas Para la horda no mola nada Y tiene mago Valkiria y mago para la triple pues no mola mucho Eh, vamos a gastarle el P.E.K.K.A Uh, perfecto Corred, pequeño Corred Corred Y gasta el mago Gasta el mago Vale, vale No nos preocupa Es que si gasta el mago Te puedo meter este combo por otra línea Porque el Ixir le saco el Ixir Seguro Porque a ver Tontos no somos Tenemos dos recolectores Tiene tornador Es que lo sabía Es que lo sabía No sé por qué chicos Yo lo sabía Pero A ver, es que tiene el mago Pero si le meto un zap rápido cuando lo tiro A ver, daño le hacemos Eso está claro Metemos esto Y metemos esto Vale, la defensa es óptima Mete el P.E.K.A Vale Yo meto triple Por la izquierda Porque voy a ir a atacarte la torre de la izquierda Tú me metes el P.E.K.A Ok Yo te voy a atacar la izquierda Y quedan 27 sobritos Una horda aquí muy rápida No te da para defenderla triple Voy a tirar un zap para matar al leñador Te tiro la derecha O la izquierda, perdón Tiro el ariete para tanquearte a tu P.E.K.A Meto una horda de esbirros Las flechas no son suficientes Y partida ¿Eh? Buena partida y bien jugado Ni P.E.K.A Ni mago Ni valquiria Ni tornado Ni flechas Lo hemos reventado Hemos jugado bien con los recolectores Que al final es el plus de este mazo Y el espíritu sanador No lo hemos podido ver el potencial Porque lo he utilizado dos veces Con la horda de esbirros Y bueno Al tirarle las flechas Pues no valía para nada Pensé que no iba a tirar las flechas Después del tornado a la horda Porque prácticamente no tenían vida Y podía tirar los murcielaguillos Pero sí que lo tiró Y podía haberlo tirado Con las dos mosqueteras de la izquierda No lo hice Y ganamos igual Así que bueno No le hemos sacado todo el partido Que podíamos al espíritu sanador Pero bueno Por lo menos hemos molestado A ver Hemos gastado un tronco Tronco nos dice un poco Los mazos que puede tener Pero es muy pronto todavía Tronco mega esbirro Pues nos dice un poquito más Lo que puede tener Pero sigue siendo muy pronto Necesitamos una carta más Te puede revelar el mazo Que lleva el rival Si nos da dos Puede que sea doble Príncipe Ya espero Voy a meter la triple Voy a jugarme la triple Con curación Me voy a curar el gigante Fíjate Porque el espíritu de curación Cura mucho Vale, rayo El rayo es un problema Para triple Por razones obvias Nos llevamos al príncipe de paseo No es el mejor paseo del mundo La verdad Debo decir Pero bueno Defender el príncipe Lo defendemos Y la torre No nos la toca El rayo es un problema Puede que tenga golem Puede que sea mazo de golem Con príncipe Y con mago de hielo Y tal Y eso puede ser un problema Bastante serio Vale Es de noble Hay que esperar A que el mago de hielo pegue Para meter la horda Que lo va a matar todo Y el recolector aquí Ahora sí Podría haber sido efectivo El espíritu sanador Si lo hubiese tirado antes Ahora no vale para nada Va a pegar en torre solo Que bueno Que son cien de daño ¿Sabes? 130 y algo Me parece que son O algo así Vale Metemos esto Que va a tanquear algo Un poco una locura Pero algo tanquea Y entre eso Y la pandilla Defendemos Aunque tire el tronco Ya no le da tiempo a pegar Además lo hemos tirado Bastante separado Y conseguimos tener recolector Recolector en pista Vale Os cuento Tiene tornado Lo sabemos Pero Y tiene rayo Y tiene tronco La torre nosotros La vamos a perder La de la izquierda Pero ¿Qué pasa con la de la derecha? Porque si ahora le tira algo El espíritu sanador Los esmierros se cubren Gasta el tronco Ok Volvemos a meter una pandilla El arit impacta La pandilla también Lógicamente Pues tenemos que matar Dime que pedo Es más de 81 Vale Tengo 81 Va a tirarme el rayo Es evidente Metemos esto Y metemos esto Que gaste el tronco En la izquierda Ahí estamos Así la pandilla puede tirar La derecha Sin que yo tenga que gastar El zap Perfecto Y que el arito impacte El arito impacta Bastante daño Y ahora lo que voy a hacer Va a ser tirar la triple así De forma que si me tira el rayo No pueda tirar el noble Porque son 12 delixir Entonces tiene que elegir Ahí está No le da todo Ojo porque no le da todo No le da todo Ni muchísimo menos No quiero que la carrera Impacte sobre mi Mosquetel Así que le meto el ariete Y meto aquí la horda Eso muere Le cura los esbirros Tengo dos valoros Esbirros y una pandilla Tengo que cargarme al mago de hielo Que es un pesado Vale No ha pegado nada Se está defendiendo bastante bien Y ahora va a tirar el noble seguro Le cortamos la carrera Al príncipe Vale Que no me pegue mucho tampoco Porque dan 56 segundos Y si vamos al empate Pues quiero que por daño Podamos hacer algo Yo quiero cargarme al mago de hielo Vale Un golpe Vale Acá voy a gastar el rayo Metemos esto Metemos esto Me la va a ganar por daño el desgraciado Bien jugado por su parte Y buena partida A ver Una partida complicada Por el tema del rayo Lo he jugado muy bien al final Yo he querido meter presión Con el tornado mago de hielo Mis unidades no defendían Debería haber defendido quizá la torre Como estaba haciendo hasta ahora Quizá la última parte de la partida Ha podido un poco las Veía su torre tocada Se había quedado a poco tiempo E intenté atacar de más Y lo hizo muy bien Tirando los príncipes por atrás Desde la derecha Ah, por fin Es que le ha costado Mira Me da un rayo de sol No sé de dónde viene Pero bueno, ahí se va a quedar Vale, a ver La primera partida ha sido muy buena La segunda ha sido muy buena Pero hemos perdido Pero ha sido muy buena O sea, ha sido una partida bonita de ver Y de momento gigante contra gigante A ver Gigante con triple Suele ganar a gigante Contra cosas Pero si es gigante mini peca Por ejemplo, nos revienta Sobre todo si tiene flechas Tronco y bola de fuego Vamos a perder la partida Entonces, vamos a esperar De momento voy a meter esto aquí Para presionar Y esto aquí Con esto Los esbirros no mueren de una, ¿no? No, se los mata de dos Ande, ¿qué tiene el mago? Es que no me da tiempo Ni a tirarle el ¿Qué hago? Es que aquí comienzo más malo Vamos a matar al mago Pero yo creo que he perdido La torre a la derecha Vale Pues él defiende Con un ejército de esqueletos De tres Todo mi push Y yo no consigo Defender el suyo Porque tiene flechas Yo tenía zap Para el ejército Solo que no tenía elixir Vale A ver, tiene flechas Vamos a rezar Porque no tenga flechas Y bola de fuego Porque si no Ya me retiro del mundo Y poder tener un gigante Delante de mi triple ¿Vale? Si tira el mago Pues se nos arruina un poco Pero no lo tiene en ciclo A ver, con esto Curamos a las mosqueteras Así que matamos eso Matamos a su esta Tiene Valkiria Valkiria mago otra vez Y yo es que me cago En el matchmaking De Supercell Y en su prima De no sé dónde Vale Lo bueno es que Vamos a pegar bastante Estoy atento aquí Con el zap Sé que no me va a dar tiempo A defender antes de que lo maten Porque la carta Tarda un segundo en tirarse Y si la tiro Y no ¿Eh? ¿Eh? ¿Esquivo? Si tiro yo el zap Y justo no tira él Su carta Pues me va a arruinar Pero bueno Hemos remontado un poquillo La partida No vamos a ser justos Y sinceros con nosotros mismos Remontar un poquito Hemos remontado Vale Y parece que él no sabe Muy bien qué hacer Ahora mismo Y ha tirado una mosquetera Vale Tiene Valkiria Y tiene Mami ¿Vale? Lo sabemos Madre mía Si estoy rápido Con el Esto Y meto otro gigante Le reviento No sé qué curado Pero algo he curado Ah que tiene barbaco Vale Ahí me he pasado Entonces No pasa nada He atacado de más Volvemos a empezar Es que tiene muchas unidades Y el problema es que tiene Voy a hacerle todo el daño posible A sus unidades Con los esbirros ¿Vale? Porque entre que tira el mago O las flechas Le va a pasar un poquito de tiempo El gigante Nos va a permitir defenderlo todo Vamos a meter esto aquí Y ahí estamos Gasta el zap Pero estoy llegando con todo El zap a torre es buenísimo Y ahora sí Qué buena partida Por favor Hemos jugado Madre mía Vale Pues muy buena repuntada Que hemos hecho Porque el comienzo Ha sido lamentable Y este es el mazo Esta es la nueva carta Y este es el nuevo mazo Con trino mosquetera Así que espero que os haya gustado Ya sabéis como veréis Les agradezco un montón Si os sacan Si no estáis Os quiero os adoro Comprar un loro Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!